Se revela cuáles son las peores mujeres quitamaridos del mundo del espectáculo mexicano. No creerás quiénes son. Esta compañera en la obra de teatro de mi ex marido que ahora es su pareja actual. Bien dicen que en la vida el que obra mal le va mal, y por eso al final siempre se hace sentir el llamado karma. Y es que hay algunas famosas que no solamente se han ganado su fama por sus carreras artísticas, sino también por ser unas coquetas que le han quitado los maridos a otras, y ahora muchas de estas están pagando por sus malas acciones. La primera en esta lista es nuestra querida Belinda, quien fue tachada de ser una roba maridos cuando empezó a salir con el mago Chris Angel, justamente en el año 2016, pues aseguran que él estaba casado con Chaunel Benson. Y aunque supuestamente ellos se divorciaron en el año 2015, ellos acordaron seguir juntos por el bienestar emocional del hijo que tenían en común, ya que éste transitaba por una difícil enfermedad y necesitaba estar tranquilo para poder soportar las quimioterapias que tenía que tomar. Pero de hecho cuando empezaron los rumores de un amorío con Belinda, ella dijo que la gente solo inventaba cosas, porque ellos solamente eran amigos, mientras que por su parte el famoso mago aseguró que él no estaba casado y que dejaran de criticar a Belinda. Pero después, un poco más adelante, ellos confirmaron el tan sonado romance, y aunque parecía que todo iba excelente entre ellos, de pronto de la noche a la mañana la cantante aseguró que estaba soltera y que no iba a dar declaraciones sobre esta relación, mientras que por su parte Cris Angel dijo que ella era la maestra del engaño. Pues se supo que el mago le financió un videoclip a Belinda, pero cuando terminaron ella no pudo publicar dicho video hasta que le pagara la cantidad acordada al famoso mago. Así que en resumen, Belinda quedó como una interesada roba maridos. La segunda en la lista en ganarse este título es Irina Baeva, quien a pesar de su belleza no ha logrado cautivar al público. Y es que su fama se ha visto rodeada por ser señalada de roba maridos desde que empezó una relación con Gabriel Soto, mientras él se encontraba casado con Geraldine Bazán, y tenían dos hijas en común. Incluso esto llevó a Irina a ser una de las mujeres más repudiadas por el público. Y a pesar de que por un tiempo se veía que realmente era feliz con Gabriel, ahora todo ha dado un giro inesperado, ya que la famosa actriz y Gabriel aparentemente simplemente terminaron su romance. Así que en resumen, Irina quedó como roba maridos y podría acabar su carrera. La tercera famosa en esta lista es Yadira Carrillo. Y es que ella fue muy criticada cuando se supo que le quitó el esposo a la querida Leticia Calderón. Y es que mientras la actriz estaba en una operación de rodilla, Juan Collado la abandonó y se fue para empezar una nueva vida con Yadira. Y aunque por un tiempo ellos vivieron muy bien, en el año 2019 la historia cambió. Yadira sin duda alguna es la muestra de que el karma en sí existe. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.